Música Según los primeros informes, también podría haber recién una serie impresionante Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado diariamente Música ¿Cómo están? Muchachos, que gusto saludarlos ¿Ese evento es una trascendencia para KGM? Por supuesto que sí, yo creo que fueron eventos muy importantes, muy productivos Muy buenas noticias para Ciudad Obregón, para KGM, para Sonora El que estemos trabajando todos de la mano, todos hombro con hombro Para traer beneficios a la gente, en primer lugar a los niños En segundo lugar en obras importantes como la Quintana Roo, en la que estamos trabajando todos de la mano Y por supuesto ahorita cerrar con broche de obra aquí en KGM Porque vamos a Benito Juárez para seguir con nuestra gira de trabajo Poder entregarle esos documentos que le avalan la certidumbre jurídica A los más de 700 habitantes que estuvieron presentes el día de hoy De modo que muy contento, me voy muy contento por el trabajo Y me motiva pues a seguir y venir mucho más seguido Para seguir compartiendo con ustedes buenas noticias ¿Una revaluación para el presupuesto para KGM en este 2014, gobernador? Por supuesto, vienen muchos recursos para KGM Lo estamos trabajando, lo estamos haciendo Yo les aseguro que KGM será uno de los municipios consentidos del gobierno del estado Vamos a hacer mucho por KGM Traemos grandes planes y grandes estrategias para ayudar Es otro ambiente, gobernador, con el que se recibe Vendrá más seguido Por supuesto que vamos a estar aquí presentes Nunca los vamos a dejar de la mano Sabemos que KGM ha pasado por momentos difíciles Y para eso estamos aquí Para ayudar desde temas de seguridad pública Hasta desarrollo y creación de empleo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!